Y también como suele suceder este fin de semana, The Memorial Day se convierte en el que más personas viajan por carreteras y aeropuertos desde el año 2005. Dicen que se espera que este año sea el que más. Ah, bueno, pues estamos hablando de 10 años. En Miami hay un nuevo servicio en el aeropuerto que podría convertir su viaje en algo más placentero, según nos cuenta Diana Montaño. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y para quienes viajan desde el aeropuerto internacional de Miami, pues les tenemos muy buenas noticias. El sistema CLEAR ya está en funcionamiento y le podría ahorrar muchísimo tiempo en las líneas. CLEAR es una plataforma biométrica que consiste en colectar la información de nuestros miembros, las huellas digitales y el iris. Una vez que colectamos su información, la ponemos en nuestra base de datos, nos aseguramos que todo esté bien y puede utilizar nuestro servicio que consiste en agilizar el proceso de la línea. CLEAR es el nuevo sistema de seguridad implementado en 12 aeropuertos de los Estados Unidos. Miami es uno de ellos. A veces se forma una línea bastante grande antes de ir al proceso de seguridad. Nosotros le garantizamos no más de 5 minutos. Este fin de semana 37 millones de americanos viajarán por avión, tren y carretera, convirtiéndose en el más ocupado en este feriado desde el 2005. Estamos esperando 650 mil viajeros a partir de mañana hasta el martes, lo que significa un 5% más que en el 2014. Se ve que hay un trabajo detrás de organización muy importante, realmente muy satisfecha. De acuerdo a la AAA, 9 de 10 personas viajarán por carretera y es que la gasolina resultará un dólar más barato este fin de semana en comparación al del año pasado. Viajar por avión y usar el nuevo sistema CLEAR tendrá un costo. CLEAR consiste en un precio de menos de 15 dólares por mes, lo que da un total de 179 al año. Cualquier persona que sea mayor de 18 años, que sea ciudadano o residente de Estados Unidos, que tenga un pasaporte válido y cualquier segundo documento de identidad que puede ser una licencia o emitido por cualquier estado de Estados Unidos. Como este fin de semana de Memorial es uno de los más ocupados en los aeropuertos de los Estados Unidos, se les recomienda, por supuesto, llegar con mucha anticipación. Soy Diana Montaño, América Noticias.